¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hay una frase muy peculiar en la historia de la humanidad donde cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y mucho más cuando las dejan escritas. Porque la Federación Mica de Fútbol, el 19 de diciembre del 2023, exactamente a las 4.45 de la tarde, publicó un tuit, un tuit después de la famosa junta de dueños donde salieron todos los dueños en un video, salieron maravillosamente bien acompañados de un muy buen discurso con un discurso un poco vacío, pero al final de cuentas un discurso donde decían que va a haber cambios, donde van a ver el nuevo modelo del fútbol mexicano. Y dentro del nuevo modelo del fútbol mexicano, lo único que dieron a conocer exactamente a las 4.45 pm del 19 de diciembre del 2023 fue que la Comisión de Árbitros contará con la autonomía de la Federación Mica de Fútbol y hicieron un murito gráfico donde estaba César Ramos Palazuelos y donde decían que el VAR va a ser centralizado. No dijeron cuándo, en Toluca, para unificar los criterios de todos los partidos de la Liga MX. Pero sí, había un punto, y aquí lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo. No, estamos hablando si fue en diciembre, pero no es un torneo que es en enero, ¿no? Para una mayor, o por una mayor transparencia en las decisiones. Es martes, se jugó no completa la jornada 1. Quisiera pensar que es porque no está la jornada 1 entera, ¿no? Me falta el partido de León contra el equipo de Tigres, que no se han publicado los audios, ¿no? Los audios prometidos, insisto, el día 19 de diciembre del 2023, 4.45 p.m. de la tarde. ¿Por qué no se lo han publicado? ¿Por qué no sabemos qué le dijo el árbitro VAR al árbitro central en el partido de Cruz Azul? ¿O qué le dijo en el partido de Xolos cuando no expulsaba al Juego de América? ¿O qué le dijeron al de Chivas cuando marcaron esa mano al final del partido? En fin, todas estas cosas. ¿O qué le dijo cuando él fuera del lugar, ¿no? De Guadalajara. Pues no ha habido transparencia. No existe. No existe, pero ellos mismos, insisto, insisto, ellos mismos fueron prisioneros, ¿no? Prisioneros de sus esclavos, perdón, esclavos de sus palabras. Y no fueron dueños de su silencio, porque el silencio no existió. Y al final de cuentas, pues, terminaron haciendo, pues, me parece, una declaración o una información, porque después vinieron las declaraciones, obviamente, con la explicación ya en video de la gente de comunicación de la liga, de la federación, perdón, donde establecían, ¿no? Todo lo que se había dicho en la junta, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde, bueno, pues, van a conocer, a partir del próximo torneo, se van a dar a conocer los audios del VAR. Los audios del VAR, yo los sigo buscando por todo, por toda la red. No sé si haya un Internet 2, o haya un Internet negro, o haya un Internet nada más privado, o nada más se dieron a conocer en el Ethernet, o se dieron a conocer nada más para los dueños de los equipos, o se dieron a conocer nada más para ellos en el interior. No sabemos, de verdad, no sabemos, porque, pues, me parece que es otra de las grandes farsas, ¿no? que se han vivido en estos últimos tiempos del fútbol mexicano. Vamos a dar a conocer los audios del VAR. Pues ya es martes, la noche, y todavía no se da a conocer ni uno. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!